El juzgado penal del circuito especializado avanzó juicio contra siete sujetos señalados de secuestrar y asesinar en cautiverio al ganadero Juan Pablo Castillo Esper en junio del año 2020 al sur del departamento del Cesar. Con varios testigos, la Fiscalía avanzó el juicio oral contra los siete sujetos que habrían asesinado al ganadero Juan Pablo Castillo Esper tras secuestrarlo en su finca ubicada en el municipio de San Martín Cesar. Los procesados son Gerrin Beltrán Sepúlveda, Mario San Juan Galván, los hermanos César Benavides Medina y Hernán Benavides Medina, Javier Rodolfo Sánchez, Jadmet Octavio Sánchez y José María Vergel. Estos tres últimos se encuentran privados de la libertad. Los antes mencionados son acusados de los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado y portes de arma de fuego. Juan Pablo Castillo fue secuestrado el 28 de febrero del año 2020 por hombres armados que irrumpieron en su finca para llevárselo a la fuerza. En el mes de marzo, la esposa del ganadero recibió la primera llamada por parte de los secuestradores que se hicieron pasar como miembros del ELN, exigiendo la suma de 2.500 millones de pesos para su liberación. Siguiendo en comunicación los familiares de la víctima y los secuestradores, para el mes de junio pactaron la suma final de 570 millones de pesos para la liberación del ganadero. Juan Pablo Castillo fue asesinado por sus raptores en el mes de junio del año 2023 en medio de un operativo del GAULA de la Policía entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander para ser rescatado. Para el 10, 15 y 21 de noviembre quedaron programadas las próximas audiencias. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.